Asustó, pero no pasó nada en Baja California. Resulta que se vino abajo un globo de Google. Un globo aerostático de esa empresa que proporciona acceso a Internet cayó en el municipio de Comondú, en Baja California. No causó daños, pero sí conmoción. El artefacto impactó en un campo abierto y se desprendieron varias de sus piezas, pero no daños, ni la población o daño material. Las autoridades confirmaron tras contactar con la firma que el impacto fue un aterrizaje controlado y que el globo pertenece a un proyecto creado en 2013 para dar acceso a Internet a zonas rurales y remotas. Aquellos globotes de la Goodyear que aparecían en los lugares de los espectáculos, en los estadios. Los Zeppelin. No, eran posteriores porque eran blandos y chiquitos. Pero tripulados. Sí, sí, iba una persona que se encargaba de manejar el letrero. Tenían el proyecto de resucitar ese medio de transporte, pero quedó detenido no sé por qué. El hermano de Jesús Rodríguez tiene un proyecto y ya en una ocasión echó a andar un Zeppelin y para demostrar lo barato que resulta llevar carga. Y lo seguro, además. Imagínate, está totalmente fuera del alcance de pobladores. Los que roban trenes. Además se aprovechan corrientes. Sí, sí, pues ellos saben navegar bien, pues tienen su hélice y todo, ¿no? Saben bien aprovechar los vientos o contrarrestarlos. Pues tenían un futuro muy promisorio hasta que se les incendió uno por el gas que utilizaban. Es que el hidrógeno es muy combustible. Y nunca se supo si fue atentado o accidente. Yo creo que todo indica que fue un accidente, ¿no? Aunque la película siembra la duda. Hubo una película al respecto. Pero lo curioso es que se salvó gente. Es decir, uno puede ver en la filmación que ya está incendiándose el monstruo y la gente brinca de las canastas de la tripulación y se salva. Un modelo de periodismo cuando están dando la bienvenida, el locutor, dando la bienvenida a ese monstruo. Y que de pronto dices, un momento, un momento ocurre y ve uno las llamas y a los, a los como chapulincitos brincando del globo. Empieza a llorar el que lo transmitan. Entonces, es un modelo de periodismo lo que uno pudo ver en la reacción del locutor o del reportero. Y dice una frase, ¡ay, la humanidad! ¿Qué sabe? ¿Existe todavía esa grabación? Sí. Porque estaban grabándola para transmitirla posteriormente. Y es la que podemos ver todos en ese momento y es impresionante, es terrible. Es una época que termina la de los cepelines. Así se llamaban por un conde, ¿verdad? Sí, que fue el impulsor. Y hubo varios, hubo una media docena y hacían el recorrido del Atlántico. Para publicitar a la gran potencia en que se había convertido Alemania. Y no cualquier individuo podía ser pasajero, sino los escogidos, los ricos. Así que no era cualquier cosa. Bueno, pues, esa época finalizó con un incendio. Bueno, por eso dicen que lo sabotearon. Era un transporte mucho más rápido que el marítimo. Era como el Concord de aquella época. Los ricos que querían transportarse de Europa a América lo hacían en ese sistema. O prometían que lo harían en ese sistema, con comodidad. A ver, aquí tienen, es breve, la grabación, nuestros compañeros en su archivo. Pero hay que decir que es el narrador, el reportero, como dice Mojarro, que estaba dando la bienvenida y reportando lo que estaba sucediendo ante sus ojos. ...halding it does enough to keep it... ...it bursts into flames. ...wait, wait, get this county, get this county. It's right, 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 it's terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames and it's falling on the morning fast. All the folks with me, this is terrible, this is the worst of the worst catastrophe in the world. Oh, it's right, it's right, it's right, it's right, it's right, four or five hundred feet into the sky and it's a terrific race, ladies and gentlemen, the smoke and the flames now and the flames crashing to the ground, not quite to the morning fast. Oh, the humanity and all the fans just screaming around me. I told you... ...hear the talking people whose friends are on there. It's right, oh. I can't talk, ladies and gentlemen, honestly, it's just like that massive fucking wrecking.